Bueno, Guillermo Anaya, a quien veíamos también el candidato del PAN, ha sumado el apoyo de los candidatos de Morena, Armando Guadiana y del Independiente, Javier Guerrero, para formar un frente, convocar mañana martes a una marcha y pedir el recuento de votos. Le agradezco mucho al candidato Guillermo Anaya que nos tome la comunicación. ¿Cómo está, Guillermo? Buenas noches. Azucena, muy buenas noches. Gracias por tomar la comunicación. Pues están molestos. Sería la palabra con esto. ¿Qué ha sucedido con el conteo del Instituto Electoral de Coahuila, Guillermo? Tenemos un triunfo del 2%. Primero, aclarar que el conteo rápido del Instituto Estatal de Coahuila en la madrugada nos da un triunfo por el 2%. Después, dice falsamente que ha concluido el PREP con el 100%, pero eso es falso. Como bien lo comentaste, falta de computar el 28% de las actas. Pero el conteo rápido nos da a nosotros el triunfo por dos puntos porcentuales que coincide con el triunfo que tenemos en el cómputo de nuestras actas que tenemos ya en nuestro poder y que hemos hecho el escrutinio y que ganamos por dos puntos porcentuales, igual que el conteo rápido del propio Instituto. Por eso es que no vamos a dejar por ningún motivo, Azucena, que Rubén Moreira y que el PRI se roben la elección en Coahuila. Ya bastante daño han hecho en Coahuila. Nos unimos todos los candidatos de oposición, es decir, el candidato de Morena, dos candidatos independientes que es Lucho, Javier Guerrero y también el candidato del PT, José Ángel Pérez. Nos hemos unido todos los candidatos de oposición, reconociendo mi triunfo y, por supuesto, oponiéndonos al intento de robarse la elección por parte del PRI y del gobierno del Estado. Ahora, Guillermo, el miércoles se abren los paquetes electorales, se va a tener que contar estos 700 mil votos faltantes. ¿Por qué llamar a la marcha mañana? ¿Cuál es el temor? Porque desde un principio anunciamos que consejeros del Instituto Estatal Electoral estaban sirviendo al PRI y al gobierno del Estado. Hubo total evidencia de ello, de que no tenían nada de imparciales, de profesionales y de independientes, sino todo lo contrario. Eran totalmente parciales y dependientes del PRI y del gobierno del Estado. Por eso pedimos la atracción de la elección desde el inicio al INE, por la desconfianza que generaban los consejeros y la ineptitud de la totalidad, porque estaban sobrepasados los argumentos que daba la ciudadanía para tener una elección limpia y profesional. Luego, entonces, por supuesto que no confiamos en lo que el Instituto vaya a hacer. Confiamos en el voto que hizo la ciudadanía este pasado domingo 4 de junio y queremos que se respete. ¿Cuáles son las concretas, las peticiones que realizan mañana en la marcha y las que realizan a la autoridad electoral? El voto por voto, que se abran todas las casillas, que se repita la elección. ¿Cuál es la petición, Guillermo? Que se respete el resultado que ya dio el propio Instituto Electoral y que al computarse esas casillas que hoy no se han contado, estamos convencidos de que vamos a ganar la elección. Como lo dijo el propio conteo rápido del Instituto, nosotros tenemos el 100% de nuestras actas y ganamos por dos puntos porcentuales al candidato del PRI. Lo que pedimos es que se respete nuestro triunfo. Es por lo menos sospechoso lo que sucedió con el Instituto Estatal Electoral. Por lo menos así es. Es una palabra muy, ahora sí que es útil, porque el decir que ya computaron el 100% y luego dar marcha atrás por la presión que hicimos, faltando el 28% de las actas por computar, es gravísimo el intento que hizo el Instituto para declarar, para confundir, para decirle a la señora como que ya había un ganador. No es el caso, que todavía no hay un ganador y en todo caso la única opinión científica que ha dado el Instituto es el conteo rápido que nos pone a nosotros dos puntos porcentuales por encima del candidato del PRI. A las seis y media de la tarde saliendo del Ateneo en la ciudad de Saltillo, en la capital, y en otras ciudades se están haciendo marchas simultáneas a las seis de la tarde en Torreón, por ejemplo, en Monclova y en otras ciudades más. Pues estaremos atentos, ojalá que podamos hablar nuevamente el día de mañana. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, por cierto, también...